Malinchismo Es no respetar nuestras raíces Y aceptar cosas de otros países Estar del lado de lo extranjero Preferir a alguien de tez blanca, cabello rubio, ojos azules Hablar de mal de los demás mexicanos Son personas que no aceptan su cultura o sus costumbres Que siempre dicen que los productos mexicanos son de mala calidad Los mexicanos amamos y preferimos otra cultura que no es la nuestra Malinchismo es un término mexicanísimo Que significa la actitud de quien muestra apego al extranjero Con menesprecio de lo propio No sé en qué momento vine a nacer en este país En México ser malinchista y tener actitudes malinchistas Es algo totalmente negativo El opuesto de malinchismo es chauvinismo Una persona chauvinista es la que exalta lo nacional por encima de lo extranjero ¿Pero qué dice el malinchismo de los mexicanos? Tenemos graves problemas de baja autoritín a los mexicanos Una especie de complejo de inferioridad Frente al extranjero blanco, conquistador, etc. El término malinchismo viene de la malinche Una mujer indígena que vivió en la época de la llegada de los españoles Y que personificó en la historia del país una especie de traidora Aunque también una madre del mestizaje La historia oficial es que fue la traductora de Hernán Cortés Y que de alguna manera ella colaboró junto con él Para vencer al imperio azteca Por lo cual es considerada como una traidora Tú para traicionar tienes que pertenecer a un grupo social Ella ni siquiera era mexica El pueblo de Malinache, que era su nombre Fue sojuzgado por el imperio azteca Cuando llega a una visión tan patriarcal Tan dominante como era la española en ese momento ¿A quién le echamos la culpa? A la mujer Los malinchistas son los partidarios de que en México se abra el exterior Los verdaderos hijos de la malinche Que es la chingada en persona ¿Pero es malo ser malinchista? El término es peyorativo, una ofensa Pero quizá en un mundo globalizado En el fondo todos somos un poco malinchistas ¿Por qué nos duele tanto este amor por lo extranjero? Resulta de una imposición histórica brutal Que marcó la mentalidad de la gente Porque durante tres siglos se vivió de esa manera Si volteamos a ver lo que pasa en nuestro país Nos damos cuenta de que estamos plagados de malinchistas El malinchismo esconde algo de odio a lo ajeno A lo que viene de fuera por imposición Resume la esencia de muchos de nuestros complejos Pero también articula nuestro repudio al intervencionismo extranjero Y el menosprecio por lo nuestro ¿Existen términos como este en tu país?